Bueno, la verdad que me he sentido muy bien, es el tercer partido que llevo ahora en línea y el tema del gol es aferrarse uno al trabajo, yo creo que si te pones a ver el partido una línea de 5, después una de 4 y creamos opciones de gol, eso implica que hemos hecho las cosas bien para llegar al arco rival, simplemente que son cosas que pasan en el fútbol, las rachas como se dice, pero confío plenamente en nuestros delanteros, en nuestro juego, si te pones a ver el juego de nosotros fue muy positivo hoy en lo colectivo y creando opciones, pero bueno, hace parte del fútbol también, que a veces no entre, desde que tengamos 8 o 9 situaciones de gol, eso quiere decir que en lo colectivo venimos haciendo las cosas bien y en el momento que entre, yo creo que se nos va a abrir la confianza a muchas cosas y bueno, en el caso personal, confío plenamente en lo que es nuestro equipo. Johan Cassiani de La Voz de la Costa hace la siguiente pregunta. Con la buena noche, estamos en vivo, Selección Deportiva, profe, el equipo, así como en el bolseo, estilista, pero le falta el knockout, el pons, es evidente, ese pons va acá, Bucaramanga acá, pons, pons, que entero yo que el equipo genera, cuatro fechas, tres puntos y no aparece el bendito triunfo. Entonces, ¿qué vuelta le va a dar usted a todo esto? Viene un partido culebrón en pasto, ¿qué hay que hacer para que este equipo pueda golpear y traerse los tres puntos siempre para Barranquilla?